En 3, 2... Y en 5 minutos vamos a tratar de destruir los más que podamos Y conseguir los más ítems que podamos, los más objetos Porque al final, terminándose más bien los 5 minutos Vamos a enfrentarnos a muerte, John Cris Vas a morir, te tengo la mirada Tú vas a morir primero, tú vas a morir primero, John Cris No, Mariel, te tengo que matar por lo que nos hiciste Nos abandonaste, nos dejaste solos aquí en YouTube Pero John Cris, no tuve otra opción Tenía que conseguir un trabajo de verdad, John Cris No, Mariel, pagarás muy... Espera, yo hice lo mismo, maldiciendo En fin, pajarito, pajarito ¿Qué? ¿Quién dijo algo? No, yo no oí nada No, yo no escuché nada Yo estaba hablando de los Lucky Blocks y después de ahí, no sé qué pasó En fin, sí vamos a conseguir armadura, espada, lo que sea que necesitemos Para poder destruir a nuestro oponente Y si morimos por otra cosa, no hay ningún problema Porque John Cris aquí puso una opción Para que no perdamos nuestro invento Y entonces vamos a seguir con los ítems y objetos que tengamos Y si otras cosas nos matan, no es el fin Es hasta que John me mate o hasta que yo mate a John Cris Entonces ahí es cuando se acaba el juego No, todavía no, todavía no empezamos John Cris Pues ya empezamos, la, 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 abrir bloque Uno, dos, tres Mío Ah, armadura Ahí te ves, Mariel ¿Me estás contando? Me dio un Lucky Villager Ok ¿Qué? No, Lucky Villager, ven Oh, le puedes hacer cambios No tengo diamantes, dude Pues ya sabes dónde está cuando tengas Ya sé Oh, realmente, siempre me toca este Ah, espera, no tengo experiencia El Killer Bunny Oh, no, no, es Bob Es Bob, Mariel Bob, Bob está aquí ¿Quién es Bob? Bob, el zombie con armadura y espada ¿Me tocó el mismo? No, no, estúpido Bob Déjame Tienes una armadura, no te quejes Yo apenas estoy consiguiendo cosas Bueno, tengo bien poquita armadura No, Bob es muy fuerte, Mariel No puedo contra él Pues, este Ni modo, mi querido amigo Otra vez el mismo Welder There's a problem Tres veces Espera, ahí pan Necesito ese pan, Mariel Pan No, espera, también necesitaba eso Ah, maldición, Bob Bob Qué bueno que eso me cayó en la cabeza Porque si no Bob me sigue, Mariel Libros Libros Ok, no necesito eso No ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte? ¿Qué pasa, Mariel? Nada Oh, TNT, TNT Corre, Maricorre Quiero ver qué es eso Ok 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 Bueno, ya me morí No, 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 no Bob me sigue siguiendo Oh, no, espera, sí me dio algo Oh, super Maldito Bob Déjame en paz, Bob ¿Cómo, cómo uso los, los Ah, Marietta, se necesito Eh, para poder usar los libros encantados ¿Cómo se usan? Con un enchantment table Y necesitas experiencia Ah, lindo, ¿qué, qué? Ajá Tomás tengo un nivel 4 No sé dónde estoy No, 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 no Wow Oh, caballos Caballos everywhere, Mario No sé qué dientes Bob No, Bob ¿Te tocó Bob de nuevo? Bob, Bob Espada de diamante Yes Bueno, agarré mis cosas A ver, ¿qué tengo de aquí? Tengo espada de diamante Y lantern No me importa la vida Espera, ¿qué es eso? No, es hierro No, el creeper me está siguiendo No, el creeper me está siguiendo Bloques Bye No Me siguen dando estas cosas inútiles Ok, esto está peligroso, Mario Tira esto Tira esto Ah, eso no me sirve de nada Espera, en la 1 En la 1.8 necesitas Algo más para encantar, creo No me acuerdo qué es Voy a morir Ok, tengo gatitos que me defenderán De todo creeper No, tiran los gatitos Yo quiero los perritos ¿Los gatitos no te atacan? Creo que no Oh, maldición Ah, diantres No Ese es el final, Mario Mis gatitos van a morir Esta es una cruel muerte ¿Para los gatitos? ¿Por qué? Sí, porque caí en lava Y todos me siguieron ¿Cayeron en lava? Sí Estúpidos gatos Pobres gatos Oh, no Necesito una crafting table Oh, no Otra vez el creeper Oh, Bob ¿Qué rayos sigues haciendo aquí, Bob? Ok, voy a tomar una poción ¿Qué haces ahí, Bob? Es como que yo esté mandando Bob Vas a morir, Bob Mariel Bob me tiró toda su armadura ¿Qué? Estás muerta No Estás tan muerta, Mariel No John, por favor Hola, Mariel John, por favor, no ¿Cuántos minutos llevamos, John? Ah, nos queda un minuto exactamente Así que Separémonos Porque vas a morir Ay, muy probablemente Me da cuenta de su armadura Aquí hay un cofre si quieres armadura Soy buena onda Hay un cofre si quieres ¿Qué es eso? Hay armadura Netherstar ¿Para qué es el Netherstar? ¿Dónde está la armadura? No sirve de nada el Netherstar Por el momento Eso creo Hay un cofre ahí con armadura Ok Al parecer me voy a ahogar Adiós ¿No tienes piquex? Sí, pero Estoy muy lenta para agarrarlo Ah, ok Pero no tengo una piquex que sirva Adiós Buena suerte, Mariel Oh, patatas cayeron del cielo No te preocupes Patatas cayeron del cielo Este es el mejor día de mi vida Sí Patatas Ay Hasta ni siquiera necesito Ay Ouch Comida Necesito encontrar ese cofre Creo que alguien va a morir Y se llama Mariel Creo que sí, es cierto Ok Se acabó el tiempo, Mariel ¿Estás lista? No, John Chris, no No, John Chris, no Es el lápiz más maduro Que tengo yo Espera, ¿qué es ese sonido? Wow Vamos a usar esta Mariel Ah Creo que algo sucedió aquí Y no es muy agradable Oh, no No sé qué estás hablando, John Chris No, 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 no No, no, no Una de mis X-Primis del infierno Vino a atacarme Muere ¿Una de tus X-Primis? X-Primis Mis primas ¿Recuerdas que era un slime? Oh, ya te has olvidado de mí ¿Para qué sé Lucky Rabbit? Ah No sé Es un conejo Que te da suerte Supongo Pero ni siquiera lo puedo agarrar Ok Es tiempo de buscarnos, Mariel Ay, está bien Voy a morir No sé ni para qué Espera ¿Dónde estás? Ah, ya te vi No, espera Ya me he visto Oh, ese slime What the fuck Este enorme ¿Me viste? ¿Cómo que me viste? Espera, no, no, no Espera, espera, espera Mariel ¿Qué haces? Tú dijiste Tú dijiste Que nos tenemos que encontrar John Chris No, no, no No me bates Este es el momento Bueno, te estoy tratando de ayudar De hecho No, como que Si quieres tratar Yo también la estoy pegando Creo Me va a matar esa cosa Ok, Mariel Lo siento No, no, no ¿Por qué dije No? Me quedaba medio corazón La cosa esa me quitó un chorro Bueno Bueno Señores y señores Damas y caballeros Gremlins y gremlinas John ha ganado Trampa, digo, trampa Utilizaste ese slime Para Para distraerme No, Thor No ¿Qué es eso? No sé qué es eso Me salió un fantasmita raro Ah, sí Es el fantasmita que te dice Ah, no puedes minar No Ajá, es el que No te deja minar Por como cinco minutos O algo así No puedes hacer nada Básicamente no puedes romper Lucky Blocks Y nada Pero sí Genial En fin Pues bueno Gracias a todos Por haber visto el episodio No se olviden de comentar Dejar likes Y decirnos si les gustó Para hacer más Si no, pues de todas formas Los vamos a hacer Así que adiós Y bueno, Mariel Hasta luego Bye Los quiero mucho Que tengan un excelentísimo día Nos vemos en el próximo episodio Bye